Hola que tal, soy TonyW y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo otros dos especiales sobre Pokémon Sol y Pokémon Luna. Madre mía, qué poquito falta para que los tengamos entre las manos ya, para que podamos jugarlos, podamos disfrutar de una de las aventuras más épicas seguramente de toda la saga de Game Freak. Os dejo por aquí el primer especial, por si no lo habéis visto, que seguro que creo que os va a gustar. Y bueno, sin más dilación, damos conveniencia a este nuevo vídeo, agradeciéndoos pues todo el apoyo que me estáis dando a través de Twitter, que la verdad es que mucha gente se está suscribiendo. Somos ya 416 me parece, no lo sé cuántos somos, pero somos ya bastantes. Y bueno, desde luego, muchas pero que muchas gracias, sois enormes, la verdad es que muchas gracias. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Uno de los dilemas a los que se enfrenta todo manto de Pokémon cada vez que una nueva generación sale a la luz, es de elegir entre las dos versiones que suelen dar vida al nuevo mundo que Game Freak nos presenta. Este dilema está presente en todos los jugadores desde prácticamente el principio de los tiempos. Roja o azul. Pokémon oro o Pokémon plata. Edición rubí o edición zafiro. Diamante o perla. Negra o blanca. Pokémon X o Pokémon Y. Pues bien, cada persona tiene su particular manera de elegir y decantarse por uno de los dos títulos, por lo que al final la cosa prácticamente queda en cuestión del azar o de simples gustos. En mi caso, desde siempre he tenido bastante claro qué versión escoger y prácticamente nunca he tenido dudas sobre ello. Algo que es lo que os voy a contar hoy, a continuación, y bueno, será cuando os debele si jugaré a Pokémon Sol, o si por lo contrario jugaré a Pokémon Luna. Se admiten apuestas en los comentarios antes de conocer la respuesta final, así que venga chicos, todos aquí en la caja de comentarios de abajo, pues a decir qué Pokémon voy a jugar. Pokémon Sol o Pokémon Luna, venga. Y también se agradece un like, a ver si podemos llegar a 25 likes, que creo que estaría muy bien, en este segundo episodio especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Así que venga, empezamos con la historia. Hace muchos años, cuando todavía Pikachu exhibía un entrañable sobrepeso y la Pokédex no marcaba más de 251 Pokémon, tuve la oportunidad de tener mi primera edición de Pokémon, que es el instante de jugar que he rendido a la magia y a la singularidad de la mítica región de Yoto. Bueno, pues sí, la edición plata fue mi primer juego, por allá por el 2001, cuando apenas contaba con 8 años de edad. Mi hermano y yo, que bueno, ya lo conocéis, es Jesús, lo habéis visto ya en algún que otro blog, compartimos esa primera edición, la edición plata, y la verdad es que nos volvimos muy pero que muy fanáticos de esos pequeños monstruos que iban evolucionando y adquiriendo nuevas formas conforme subían de nivel. La verdad es que era sorprendente para nosotros. Y bueno, aunque nos costaba a veces bastante, conseguíamos pasar prácticamente cada obstáculo de juego. Era una sensación increíble poder capturar cada nuevo Pokémon que nos salía y ver como nuestro pequeño Totodile evolucionaba a Feraligard, que por aquel entonces se apodaba Y, la verdad es que un mote muy de críos, porque prácticamente no sabíamos para qué servía, pues ese Feraligard, Feraligator, llamarlo como queráis, era imparable para casi cualquier rival que aparecía en nuestra historia de aquella mítica edición plata de Pokémon. Con el paso del tiempo, mi madre comprendió que lo mejor era que cada hermano tuviera su propio juego y pudiéramos compartir rivalidad, que pudiéramos compartir Pokémon y pudiéramos compartir aventuras, por lo que en 2003, cuando salieron a la luz Pokémon Ruby y Pokémon Zafiro, tuvimos que escoger cada una de una edición. Y bueno, pues como era lógico, nos íbamos a comprar dos veces la misma, ¿vale? O me acuerdo de la fecha de salida, la fecha que fuimos a por ellas, 23 de julio del 2003, una fecha que la verdad es que quedó grabada en mi mente. Podríamos decir, podíamos decir, mejor dicho, que ese fue el punto de inflexión de nuestra relación con Pokémon, ya que bueno, a partir de ahí cada uno se convertiría en un entrenador individual y nuestra rivalidad iba a llegar hasta límites insospechados, sinceramente. Créedme si os digo que a día de hoy, esa rivalidad todavía sigue existiendo casi 15 años después. Nuestro pasado nos otorgó la respuesta que muchos buscan sobre qué juego elegir. No tuvimos ninguna duda. Mi hermano se hizo con el juego que portaba el majestuoso color rojo de Grodon y yo me quedé con el inmenso poder de Kyogre. Pues la verdad es que justo esos eran nuestros colores favoritos desde que teníamos uso de razón. Mi hermano le encantaba el rojo y yo era un fanático del color azul. Nuestro pasado, nuestras vivencias, nuestra imaginación de niños de poco más de 7 años, 8, nos habían permitido decantarnos y poder elegir, sin haberlo dudado un instante, sobre qué juego nos íbamos a quedar. Por lo que desde prácticamente ese mismo día quedó claro que Jesús iba a quedarse con las ediciones que iban primero en cuanto al nombre y yo me quedaría con las segundas. Y bueno, así lo hicimos. Para él fue poco después, en otoño del 2004, la edición Pokémon Rojo Fuego y para mí la edición Pokémon Verde Hoja. Unos cuantos años después también, él se hizo con la diamante y yo con la edición Perla. Después, si no recuerdo mal, en 2009, vinieron sin duda los que fueron el remakes o los remakes que nos marcaron, como fue el remake de Edición Plata. Volvíamos a, por decirlo de una manera, recuperar pues esos pequeños momentos que teníamos desde pequeños y él decidió comprarse la edición Pokémon Oro Hergol y yo pues rememorando nuestro pasado, la edición Pokémon Soul Silver, la plata. Así es, los remakes, como ya os he dicho. La verdad es que se puede decir que crecimos junto a la franquicia y con los años acabaron llegando al mercado las famosas Black and White, la edición de Pokémon Blanca y Negra, y sus continuaciones, que bueno, todo ha seguido exactamente igual, él haciéndose con las primeras y yo con las segundas. Es decir, Jesús se quedó con las ediciones negras y yo con las blancas. Con Pokémon X e Y, la vida nos hizo esperar para poder tenerlas entre nuestras manos. Y es que el salto a 3DS fue un cambio absolutamente radical que nos obligaba a comprar una nueva consola para nada barata. Creo que por aquel entonces valía cerca de 250 euros. Tuvimos que ahorrar durante más de dos años para poder reunir el suficiente dinero para comprar una 3DS con la que podréis seguir soñando con el mundo Pokémon. Por suerte, pocos meses después pudimos también hacernos con una 2DS y así tener cada uno su propia consola. La verdad es que los años anteriores fueron complicados pensando que jamás íbamos a tener las dos nuevas ediciones. Pero bueno, al final, el esfuerzo y la paciencia suelen tener recompensa y hace poco más de un año pudimos adquirir los juegos que daban vida a la sexta generación. Como a lo largo de todo el vídeo, Jesús se hizo con la edición X, la primera, y yo con la edición Y, la segunda. Y bueno, hace también un poco más de un año llegaron a nuestras vidas los remakes de los dos primeros juegos que tuvimos de manera individual. Sí, como ya os he contado, la Rui fue el primer juego de mi hermano y el Zazafiro el mío de manera individual, así que los remakes llegaban pues haciendo remunerar lo que era nuestro pasado y de esta forma también pues reinaugurábamos una rivalidad que iba más allá de cualquier relación de dos hermanos. Y bueno, hasta aquí llegamos. Ya están aquí las dos nuevas ediciones de Pokémon. Hubo un mundo que explorar, nuevas criaturas con las que aprender y con las que mejorar. Tengo la suerte de poder hacerme con la nueva edición. Y bueno, ¿cuál elegiré? Pues es muy sencillo. Si habéis estado atentos a la historia del vídeo, sabréis que siempre me decanto por la edición que va en segundo lugar. Verde, plata, zafiro, perla, blanca, blanca 2, edición Y y sí, Pokémon edición Luna. Sí, como habéis escuchado, mi recorrido en este apasionante mundo continuará en Pokémon Luna. No lo he elegido yo, sino que es algo que mi pasado se ha encargado de elegir por mí. Desde el mismo día que los anunciaron, sé que mi destino era jugar en esta versión cargada de magia y de un aire oscuro que la verdad es que es bastante atractivo a la par que intrigante. Lunala me espera en los recónditos lugares de Alola para conquistar este nuevo juego. Y bueno, a mi hermano Jesús, pues a mi hermano le espera la edición Sol y bueno, tendrá que comprobar de primera mano el enorme poder de Sol Galeo y bueno, a ver si pueden conquistar a Lola que yo creo que no será fácil, pero lo conseguirán. Y nada chicos, esta aventura solo va a empezar. Solo ha hecho que empezar. Me encantaría que recorrierais junto a mí esta nueva etapa y que juntos me ayudarais a completar este nuevo paso. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo en cada vídeo. Espero que dejéis un like y que comentéis cuál os compraréis y el por qué. Y nada, espero también en un tiempo poder traer estas ediciones al canal de una forma u otra. Muchas gracias por todo el apoyo que están diendo los vídeos en los últimos días. Es increíble, de verdad. Mañana habrá vídeo de Pokémon, Pokémon, Crystal, Nuzlocke. Tengo muchas ganas de grabarlo. Ahora un ratito lo grabaré. Y os nombraré a los nuevos, os nombraré a los antiguos porque de verdad, esto vale por vosotros. Vale la pena hacerlo por vosotros porque leo prácticamente todos los comentarios y ya os digo, disfruto prácticamente como si tuviera 7-8 años cuando me compré la edición plata. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.